Sorteo 11.788, el 27 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance, el juego preferido por los antioqueños. Cuédalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 3, 4, 1, 9. Repito, el número ganador es el 34, 19. Felicitaciones a los ganadores. Juega Superchance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz noche.